¿Quieres saber qué tienen tus ángeles para ti esta semana? Te invito a escuchar este video. Cierra tus ojos, inhala y exhala por nariz, respira lento y profundo y pon una intención para recibir este mensaje. Ya sea que quieras responder alguna pregunta, que te den alguna ayudita para lo que estés viviendo en la vida, cierra tus ojos, inhala y exhala. Y ahora sí, vamos a ver qué tienen los ángeles para ti esta semana. Hoy te protege Ratziel, el arcángel del cinturón solar, con sus mil rayos de luz para que brilles con tu luz propia y salgas adelante en todo lo que te propongas sin importar lo grande que sea tu empresa, tu deseo o ambición. Él te aconseja que te superes día a día y que nunca digas que es demasiado tarde o que tienes demasiados años o que no puedes. Tu vida empieza hoy. Mi nombre es Aiko Caldas y hoy te invito a escuchar esto, conectar con el mensaje que te trae y a compartirlo con las personas que crees que les pueda ayudar. También te invito a visitar mis redes sociales como Spotify y YouTube y además a seguirme en Instagram donde encontrarás cursos y talleres online y presenciales que te pueden ayudar en tu proceso evolutivo. Te mando un fuerte abrazo y deseo que tu semana sea llena de amor y aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.